Es una enfermedad neurológica degenerativa, donde tenés principalmente problemas motores. Eso significa que vas a estar más lento para moverte, muchas veces vas a tener temblor, rigidez y una postura donde tendés como a ponerte en flexión, como si fueras un esquiador. Esto lo sufre aproximadamente el 1% de la población de más de 60 años. Así que se trata de una enfermedad que tiene una frecuencia muy importante y que la conocemos gracias a James Parkinson desde 1817. La enfermedad de Parkinson se puede compensar muy bien. A veces es bueno explicarle a la gente, ¿por qué tengo Parkinson? Bueno, porque uno perdió entre el 70 y el 80% de las neuronas que fabrican dopamina en el tronco cerebral en la sustancia negra. Cuando perdiste esa cantidad de neuronas aparecen los signos que recién comentábamos. ¿Y cómo lo compensás? Haciendo que las neuronas que están hagan el trabajo de las que no están. Y así lo compensás. Entonces, ¿fabricás menos dopamina? Bueno, vamos a tomarla en pastillas. ¿Cómo hacés con hormona tiroidea? La tiroides te funciona menos. Entonces vos tomás la pastillita con hormona tiroidea. Acá vas a tomar una pastillita con un precursor de dopamina que se llama levodopa. Y compensás el cuadro perfectamente. Al día de hoy tenés remedios que imitan a la levodopa, que se llaman agonistas. Y un arsenal enorme de medicación con la cual podés tratar a los pacientes por 10 o 20 años. Y cuando no tenés más opción farmacológica, incluso hay dispositivos implantables que son parecidos a un marcapasos que le otorgan muchos años más de calidad de vida a los pacientes parkinsonianos. Y es muy importante el diagnóstico precoz. Cuando vos antes diagnostiques la enfermedad, vas a tener más posibilidad de medicarlo para que le progrese más lentamente.